hoy vamos a hablar de marcela cuña mejor conocida como la tigresa acuña es conocida por su carrera como boxeadora y por ser la mujer argentina más importante en ese deporte en este vídeo te vamos a contar porque un golpe contra una efectividad impresionante en esta performance que está desarrollando marcela cuña el boxeo no es solo el caos la está boxeando estéticamente hace todo bien marcela cuña la tigresa cuña amaba el boxeo desde muy pequeña a los siete años ya visitaba su primer gimnasio de entrenamiento antes de decidir hacer boxeo profesional se prepararon artes marciales a los 12 llegó a cinturón negro de karate y dos años después fue campeona sudamericana en su división a sus 21 se retira porque está embarazada y dos años más tarde acuña decide volver pero cambia su pasión por el boxeo el boxeo femenino tiene muy pocos años de vida en comparación con el de los hombres y el mercado internacional para el boxeo femenino no está bien explotado esto es porque las mujeres desde siempre somos juzgadas por el simple hecho de ser mujer nos ponen estereotipos y nos descalifican como si saliéramos menos que los hombres y como todo el sistema es patriarcal lleva una profunda lucha a cambiarlo lourdes noemí gonzález fue la primera boxeadora argentina en pelear de forma amateur en octubre de 1997 mientras que los hombres podían practicarlo libremente desde 1923 es decir 74 años antes que las mujeres para dejar en claro hace 97 años casi un siglo que los hombres practican profesionalmente el boxeo mientras que las mujeres solo 23 vine a buenos aires simplemente porque pensé que el boxeo femenino ya estaba reglamentado si lo hacían en eeuu digo bueno también acá en la argentina pero para eso tenía que venir a buenos aires cuando vine a buenos aires la verdad que la sorpresa fue muy grande porque me encontré con que el boxeo femenino no estaba reglamentado o sea en definitiva las mujeres no podían boxear entonces bueno mi desilusión fue bastante grande en esta lucha la tigresa fue clave ya que su triunfo más grande no fue ser monarca internacional sino conseguir la reglamentación del boxeo femenino en argentina esta reglamentación ya tiene 19 años y gracias a su sacrificio hoy el país tiene 11 campeonas mundiales acuña es una incansable luchadora para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde la famosa boxeadora obtuvo los títulos mundiales de peso pluma y peso super gallo en 2002 por primera vez en la historia de nuestro país se disputa un título nacional de boxeo femenino en donde la tigresa le ganó a la leona patricia quírico a los 15 segundos del primer rango y por último en 2010 ganó el diploma el mérito de los premios cónex en la categoría mejores boxeadores de la década imponiéndose ante sus colegas masculinos su mejor pelea fue con jessica marcos en diciembre de 2016 le ganó por nocaut técnico en el último round la tigresa jugó su última pelea en el año 2019 pero aún no se retiró hoy en día a sus 43 años sigue trabajando para que su lucha por la igualdad de derechos de las mujeres no sea en vano por eso y por lo buena que es profesionalmente siempre será un icono en el boxeo femenino argentino y